Hola Gustavo, ¿qué tal? Buenas noches. Un movimiento social basa a parte de su éxito en el apoyo popular. Salir a las calles dejó de ser un acto de protesta hasta con respaldo de la Constitución. El México por revolucionario dio pie a este capítulo que buscó canalizar a las marchas en un eje en el cual resultase blindado ante las tentaciones de la represión. Son míticas las estampas de ferrocarrileros manifestándose y siendo reprimidos por la policía mucho antes del 68. Vino el movimiento estudiantil y aquellos capítulos de Tlatelolco. El 88 y la lucha por el respeto al voto. Las olas de ciudadanos caminando en silencio para generar una sacudida y obtener la paz. Cientos de miles de veladoras figuraron como un símbolo de un México violento. La calle ha sido de todos y ha servido como firme catalizador de una sociedad que ha madurado sujeto al grito y a la pancarta. Pero la prostitución ideológica alcanzó a este derecho. Se industrializó al convertirla en un burdo brazo de intereses ajenos a esta forma de expresión. Marchar por una demanda legítima es lo de menos. De hecho, quien se manifiesta rara vez sabe por qué lo hace. En el clímax de este absurdo, podemos ver a lo más acabado de un magisterio que lejos de acudir al llamado de una mejor calidad en lo que dice hacer educar, se permite ser regenteado por aquellos líderes que saben que su único tanque de oxígeno ahora es la violencia en las calles, el chantaje, la extorsión. Ellos están acabando con la paciencia de los ciudadanos al pudrir el futuro de millones de niños. Se convirtieron en personajes rechazados en un país que requiere y adquiere conciencia. Ellos ya la perdieron y en la huida arrastran a nuestros hijos. Eso simplemente no se lo debemos permitir. Gracias, Gustavo.